Como hijo de Iguazú, cuando veo que el pueblo nuestro crece y la única posibilidad de crecimiento que tiene es hacia el sur de esta ciudad y cuando lo venimos haciendo ordenadamente, con mucho esfuerzo, con lo que demanda el crecimiento poblacional de la ciudad de Puerto Iguazú, con una de las ciudades con el mayor índice de crecimiento de la provincia de Misiones, me pone sumamente contento, sumamente orgulloso, pero por sobre todas las cosas contarles que esto demanda un gran esfuerzo. A partir de una decisión política del gobernador de invertir X cantidad de dinero, cada casa aproximadamente entre 300 y 400 mil pesos, se pone en funcionamiento un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que es del municipio, que es de Liprodas, que es de Lima a través de Quinchos Sánchez, de las empresas, de funcionarios, para que hoy esto se haga realidad. Y nada más que en la entrega de una casa, donde cuando entregamos, vemos una de las necesidades más grandes que tiene hoy el mundo, lo que es la vivienda propia. No solo porque se deja de pagar alquiler, sino porque se empieza a sentir un sentido de pertenencia, uno empieza a criar las raíces en su barrio, a criar los chicos, donde sabemos que los que viven de alquiler no se empiezan a mudar de lugar en lugar, o de los que viven con algún familiar o con la mamá, con el papá, empiezan a desprenderse y a tomar el vuelo propio. Así que contento por eso, agradecerle una vez más al señor Gobernador. Así que muchas felicidades a todos los destinatarios de la ciudad de Puerto Iguazú y muchas gracias al señor Gobernador.